El Baúl de Pesqueira Un espacio que enriquece diversos acontecimientos históricos a través de la sonoridad de la radio Esta es una producción del Departamento de Historia y Antropología en coordinación con Radio Universidad El Baúl de Pesqueira Enriqueciendo la historia sonora Buenas tardes, sean bienvenidas y bienvenidos a El Baúl de Pesqueira Su compañero Luis Alberto Satorruán les da la bienvenida El día de hoy les presentaremos la historia del cómic Para comenzar les presentaremos el cómic como propaganda durante el siglo XX El periodo comprendido entre los años de 1938 a 1956 Se conoce dentro del mundo del cómic estadounidense como la Edad de Oro Debido a la gran popularización y masificación de este medio de entretenimiento Según el blog Comicverso El gran hito que inauguró esta era fue la publicación del número uno de la revista Action Comics Y en el de la mano de Jerry Siegel y Joe Shuster apareció por primera vez el personaje de Superman Seguidamente irían apareciendo otras revistas y personajes como Batman, La Mujer Maravilla, Flash, La Antorcha Humana o Capitán América En sí, el cómic norteamericano de esta etapa se centró en personajes con superpoderes Los llamados superhéroes No obstante, en los primeros años de la Edad de Oro del cómic estadounidense Más específicamente de 1939 a 1945 El mundo hacía frente a la Segunda Guerra Mundial Y el cómic no fue ajeno al conflicto En el texto La Segunda Guerra Mundial Eclosión del cómic de propaganda Manuel García Ruiz nos cuenta algunas características propagandísticas que tomó la historieta estadounidense en este periodo Estados Unidos, citó En previsión de su probable entrada en la guerra Inició una campaña en masa de propaganda En la que buscó convencer al público De la inevitabilidad y necesidad de la guerra Ante el totalitarismo alemán, italiano y japonés Fin de la cita En este periodo, las acciones de los superhéroes se trasladan a la guerra Donde combaten contra los nazis Además que patrocinan un evidente patriotismo Incluso personajes como S.H.I.E.L.D. o Capitán América Visten con los colores y estrellas de la bandera estadounidense Una vez que el país entró en el conflicto La propaganda en los cómics se agudizó E incluso los mismos personajes Aparecían en publicaciones Buscando que las personas ayudaran en la compra de bonos O con donaciones de sangre Y además, exaltaron el modo de vida americano Por sobre el de los países del eje En las historietas, los superhéroes llegaron a intervenir En algunas ocasiones durante la guerra Por ejemplo, en 1940 Cuando la revista Luke Publica un número en el que Superman Captura Hitler y Mussolini Y los lleva hasta la corte de las naciones Para ser juzgados En las portadas de las revistas También nos muestran esa intención propagandística Ejemplos de ello Son la icónica portada del primer número de Capitán América Donde aparece propinándole un puñetazo a Hitler O una portada de Mujer Maravilla Donde juega a los bolos Los cuales representan a Hitler, Mussolini y Hirohito Además participaron en varios actos En los que apoyaban a las tropas aliadas Contra los enemigos del eje Terminada la segunda guerra mundial Y ante la guerra fría Los enemigos de los superhéroes Pasaron de ser los nazis A ser los comunistas La propaganda anticomunista Y la defensa del modo de vida americano Tuvieron su cabida en el cómic Según Andrea Ormoeshea Ocaña En el texto El cómic como propaganda anticomunista En la guerra fría 1947-1960 Superhéroes como Capitán América Superman o Iron Man Representarán las virtudes del sistema capitalista Así como el modo de vida estadounidense Ya sea como defensores de la libertad y la justicia Como representantes del sueño americano O mostrando una superioridad tecnológica incuestionable Los enemigos comunistas Por otro lado Son representados de forma grotesca e infrahumana Tanto física como moralmente En este periodo Tanto Marvel como DC Transformaron o crearon a nuevos superhéroes En conclusión Podemos ver como A diferencia de otros países Estados Unidos aprovechó el potencial creativo De sus historietistas Para implantar y fortalecer el patriotismo El capitalismo Y las instituciones de su país Ante los distintos enemigos Que en las décadas de los 40 a los 60 Les salieron al paso Proponiendo modos de gobierno y de vida Distintos a los suyos Los superhéroes tuvieron su metamorfosis De ser los individuos que luchaban contra el crimen A ir tomando cada vez más Una postura política y social Que se vio mayormente fraguada Durante la guerra fría Para el baúl de pesqueira Jorge Lares Ahora mi compañero El licenciado Víctor Cervantes Les narrará la historia del DC Comics DC Comics es una casa editorial Estadounidense La cual forma parte de DC Entertainment A su vez forma parte de la Time Warner Fundada en 1934 Por el mayor Malcolm Nicholson Con el nombre de National Allied Publications Hasta 1937 Que cambió su nombre al que ahora todos conocemos Como DC Comics A literatura de Detective Comics Los orígenes se remontan a febrero de 1935 Cuando la revista debuta con The Big Comic Magicians En diciembre del mismo año Sacarían New Comics Que con los años pasaría a llamarse Adventure Comics En 1937 consiguieron un nuevo socio Ya que el antiguo socio dejó la compañía Por problemas financieros Y así es como nació la Detective Comics Incorporation La nueva administración lanza Action Comics La primera revista de historietas En presentar el arquetipo Que pronto sería conocido como superhéroe La cual presentó a Superman En la portada de su primer número En junio de 1938 Con el nombre de DC Comics Comienzan las publicaciones periódicas De varios éxitos Con los que se consolidaron varios personajes No solo Superman Sino también Batman y la Mujer Maravilla Inclusive se creó Al primer equipo de superhéroes La Justice Society of America En español La Sociedad de la Justicia de América Debido a la dura situación Que se avecinaba con la Segunda Guerra Mundial La historia llamó particularmente La atención de los lectores El mayor atractivo de esta época Fue la aparición de personajes Con poderes basados en la mitología Y la magia Dejando reducida la dosis de ciencia ficción Es hasta finales de los años 40 Cuando empiezan a decaer este grupo de personajes Por lo que la compañía empezó a abordar Otras temáticas como la ciencia ficción Los westerns Con el personaje de Jonah Hex Cazador de Recompensas El humor E incluso el romance En los 50 La compañía estaba pasando por un difícil periodo Pero seguía publicando sus títulos de superhéroes A finales de la década Y bajo la dirección editorial de Julius Schwartz Comienza el rebrote de la industria A este nuevo periodo Se reconocería como la edad de plata del cómic Con lo que regresaron personajes Que habían desaparecido Por los problemas económicos Un ejemplo de ellos sería Flash A quienes adaptaron a los tiempos que corrían Después también llegaron personajes como Linterna Verde El Hombre Alcón Y el Átomo Aunque como personajes secundarios Entre otros Pero todos ellos metidos en el punto de vista De la ciencia ficción El nuevo grupo fue rebautizado Con el nombre de Justice League of America La Liga de la Justicia de América Consolidándose como el equipo de Everest Por excelencia Ya que los lectores veían en sus publicaciones Como se enfrentaban a grandes amenazas mundiales Como es Darkseid o Star o el Conquistador O incluso enfrentándose a dioses paganos A comienzos de la nueva década A los 60 la Marvel Comics Que para entonces era una pequeña casa editorial Empezaba a ganar una parte importante del mercado Con un equipo de primera Donde tenemos por supuesto a Stan Lee Junto a Jack Kirby y a Steve Dinko A diferencia de los personajes de DC En Marvel sus superhéroes eran más complejos Y gozaban con una mayor continuidad en sus historias Por lo que DC empezó a ganarse una reputación De estilo anticuado y simplista Ya que muchos de estos artistas Veteranos se estaban retirando Quienes exigían una mejora en los planes de salud Y una pensión digna Ante estas peticiones La empresa cometió un fuerte abuso Al despedir a la gran parte de sus empleados mayores Y reemplazarlos por artistas jóvenes Muchos de quienes crecieron bajo la influencia De los cómics de Marvel Estos nuevos empleados desarrollaron nuevos Y más complejos personajes Con unas historias ricas y sofisticadas Pero su falta de experiencia y profesionalismo No les permitió desarrollar un producto de excelencia Es así como DC se fue aproximando Al enfoque moderno del cómic de los superhéroes Uno donde morían personajes y se incluyeron nuevos Incluso se tocaron temáticas como el alcoholismo La drogadicción y la condenación del medio ambiente Lo que les proporcionó a los cómics Una mirada con cierto tinte social Así nacieron nuevos títulos que comenzaron a consagrarse Pero muchos de sus artistas dejaban sus historias Por mejores empleos Ejemplo de esto es Jack Kirby Quien trabajaba en la compañía de Marvel Y la dejó para entrar a trabajar a DC Con el título de Fort Worth, el cuarto mundo Un sello menor para la compañía Pero por conflictos con la administración El proyecto se canceló prematuramente Pero sus personajes e ideas se convirtieron en elementos vitales Dentro del universo de DC En 1976 la compañía fue comprada por Warner Communications Actualmente la Time Warner Para competir con el éxito de Marvel DC creó nuevos superhéroes Así como otros cómics alejados de la temática clásica Con lo que se introduce en el concepto de series limitadas Que son miniseries de cómics Los cuales no contaban con el costo de los grandes proyectos editoriales Para todos estos intentos por levantar la compañía Nació el periodo conocido como la explosión DC Aunque esta no fue tan exitosa Lo que provocó más problemas al interior de la compañía En 1980 llegó una novedad directora de publicaciones Janet Khan junto al vicepresidente Paul Levitz Y el editor Dick Yorkano Decidieron mejorar las condiciones de los artistas de la compañía E impulsaron la llegada de nuevos talentos Mary Wolfman y George Pérez Crearon una nueva colección titulada Time Tandems Los jóvenes titanes La cual fue exitosa y gozó con gran popularidad entre los fans Durante numerosos años La compañía comenzó a considerar gran parte de sus otras líneas de producción El resultado fueron series limitadas de gran éxito Consideradas como grandes clásicos de la DC Que pasó a conocerse como la crisis de las tierras infinitas Donde se aligeró parte del denso universo DC En 1989 comienzan a publicarse las antiguas colecciones en ediciones de lujo Bajo el título de DC Archive Eddie Hitchens Otras series como The Dark Knight Returns de Frank Miller y Los Watchmen de Alan Moore atrajeron un nuevo grupo de fans Al ser series tan originales que atrajeron muchos lectores La superioridad de Marvel empezó a peligrar Alan Moore de nacionalidad británica revitalizó una saga menor de Swan Ting La cosa del pantano Lo que propició la llegada de nuevos talentos británicos Como Neil Gaiman y Grant Morrison Quienes crearon un material demasiado oscuro que culminó con la creación de la línea de vértigo Que en su total eran cómics para adultos En estos cómics podemos encontrar por ejemplo a otro personaje famoso de DC John Constantine Pero volviendo a DC Comics Esta compañía experimentó un breve periodo de ventas elevadas Gracias a la compra de populares historias de otras editoriales Algunos de los títulos clásicos se hicieron populares en relatos donde Superman era asesinado Y después resuitaba Y después resuitaba O donde Batman se enfrentaba a la destrucción de Ciudad Cótica Pero este éxito fue pasajero por lo que después vinieron más problemas en las ventas En los noventas se introdujeron otras líneas de cómics Como la DC Piraña, Pritz, entre otras Con lo que se diversificó la presencia de DC en el mercado En este periodo también se incrementaron los contratos no tradicionales con trabajados Cuyos derechos permanecían en manos de autores ajenos a la compañía Así como también se adquirieron los derechos de publicación de otras historias pertenecientes a otras editoriales Compraron a William Storm Comics propiedad de Jim Lee Y respetando el estilo de sus fundadores A finales de la década se añaden a las líneas American Speech Comics Creada por Alan Moore y que incluía títulos como Tom Strong o Prometty A partir del año 2000 DC diversificó sus publicaciones En marzo de 2003 adquirieron los derechos de publicación y mercadotecnia De la popular serie de fantasía Elkwitz La cual hasta este momento había sido publicada por sus creadores Wendy y Richard Pini en la empresa World Graphics En 2004 DC adquiere los derechos para publicar manga norteamericana en el sello CMX Publica novelas gráficas de diferentes compañías europeas Donde se incluyen series como AD y Humanoides También relanzó algunos de sus cómics más populares en líneas específicas creadas para el público más joven Entre 2005 y 2006 DC volvió a modificar su larga lista de superhéroes con Crisis Infinita Una renovación que tuvo su conclusión definitiva en 2008 Con la ya clásica crisis final El primero de junio del 2011 DC Comics anunció que carcelarían todas las series dentro del universo DC Y relanzarían su línea de cómics comenzando el 31 de agosto de 2011 con Justice Leaf Escrito por Geoff Johns y dibujado por Jim Lee Seguida por el resto de las series a medida que pasará el tiempo Hoy por hoy la compañía es reconocida a nivel mundial por su universo de superhéroes Representados por la Liga de la Justicia, los jóvenes titanes, la Dawn Patrol, las leyendas del mañana O el escuadrón suicida, entre muchas otras En resumen, el universo DC es donde conviven todos los personajes de la editorial Y el objetivo de crearlo fue dar coherencia y continuidad a su mundo de ficción Para El Baúl de Pesqueira, Víctor Cervantes El Baúl de Pesqueira, Víctor Cervantes El Baúl de Pesqueira, Víctor Cervantes A continuación, su servidor les platicaré la historia de Marvel Comics El Baúl de Pesqueira, Víctor Cervantes El Baúl de Pesqueira, Víctor Cervantes La editorial, que posteriormente sería conocida como Marvel Comics Nació un año de 1939 con el nombre de Family Publications De la mano de un joven empresario de apenas 30 años de edad Llamado Martin Goodman Que había comenzado su carrera como empresario a los 28 años Con una pequeña editorial de revistas pulp Llamada Worst Ten Fictions Publications Al igual que otros editores de pulps de la época El joven Goodman decidió ampliar su editorial Hacia el floreciente negocio de los cómics en el año de 1939 Y para ello, contrató a los servicios de Funis Inc Un taller de escritores y dibujantes Especializados en crear cómics para editoriales Que no tenían dinero o el tiempo suficiente para crear su propia plantilla El primer cómic de Timely Comics Apareció con fecha de portada 1 octubre de 1939 Aquel primer número incluía las aventuras de los tres primeros superhéroes de la editorial El androide conocido como el antorcha humana El antihéroe en amor Y el ángel Creados por Carl Burgos Bill Everett Y Paul Gustafson Respectivamente Las ventas fueron buenas Porque en los meses siguientes Timely Publications Lanzó nuevos títulos como Darring Mystery Comics Y Mystic Comics También dedicados a los superhéroes No obstante A medida que las ventas fueron mejorando El joven Goodman se interesó por formar su propia plantilla Y reclutó a una docena de artistas de Funis Inc A los que atrajo pagando mejores sueldos A la cabeza de ellos estaba el nuevo editor Timely Un joven pero experimentado dibujante de 26 años Que se llamaba Joe Simon Con el tiempo irían sumándose nuevos talentos Entre ellos Un jovencito Emparentado con el joven Goodman Que recién había acabado el instituto Su nombre era Stanley Martin Lieber Y él solía firmar con el seudónimo Stanley A imitación de otras editoriales Que habían comenzado a mostrar a los nazis Como némesis de sus superhéroes Timely Comics Enfrentó a sus superhéroes A las fuerzas alemanas Aproximadamente dos años antes de que Estados Unidos Entre en la Segunda Guerra Mundial Con Amor luchando contra submarinos alemanes La antorcha humana ayudando a los aviadores británicos O el Capitán América Golpeando al propio Hitler En la portada de su primer cómic El público acogió la política antinazi De Timely Comics con entusiasmo Como demuestran las ventas de Capitán América Comics Que rozaron el millón de ejemplares vendidos Para el baúl de pesqueira Luis Alberto Soto Ruan A continuación mi compañero Daniel Montaño Les platicará sobre la editorial Novaro Adelante Editorial Novaro Al hablar del cómic No se puede omitir la referencia de los nombres Que se les llegó a dar en español A varios personajes clásicos No se puede omitir la referencia de los nombres Que se les llegó a dar en español A varios personajes clásicos de las tiras cómicas Desde Bruno Díaz y Ricardo Tapia Batman y Robin respectivamente A Bruno Alba Este siendo Flash En este caso les hablaré sobre la editorial Novaro y sus cómics Esta editorial nacería a partir del trabajo de los hermanos Novaro Luis Novaro Novaro Y Octavio Novaro Foria A partir de un conflicto con la cooperativa del periódico La Prensa En la que ambos trabajaban en 1949 La editorial inició como Novaro Impresiones Y después se creerían subdivisiones entre ellas Emsa, Ediciones Modernas Y SEA, Sociedad Editora América Y Alegría Mientras que Ediciones Recreativas se dedicó a publicar cómics de superhéroes SEA y Alegría se especializaron en cómics infantiles Y cómics de aventuras en general En sí, sus actividades estuvieron presentes en varios países Iniciando la publicación de historietas de Walt Disney En 1951 se sumó Superman con la publicación número 72 del Kriptoniano y Tarzan Con la publicación número 72 del Kriptoniano y Tarzan, el rey del jungla Poco después fueron apareciendo cada vez más títulos como Capitán Marvel, Batman, Tesoros de cuentos clásicos Donde aparecía Phantomas, La Menaza del Elegante, Roy Rogers, Chiquilladas, entre otros En los siguientes años aparecieron muchos cómics de producción mexicana Destacando vías ejemplares, vías ilustres, estrellas del deporte, leyendas de América Hipopeya, aventuras de la vida real, grandes viajes, historia del cristianismo, TV mundial y un larguísimo etc Para 1964 se renombraría la editorial a simplemente Editorial Novaro Teniendo éxito también en España gracias a las reducciones neutras en las licencias que manejaba También cabe destacar que debido al registro de nombres o licencias de cada cómic que había en Estados Unidos Esto iba a resultar demasiado caro para Novaro Por lo que se decidió agrupar varios títulos dentro de varios Y así ahorraban dinero, por lo que es común encontrar cómics antiguos con publicaciones de varios personajes Pocos años tras el inicio de operaciones, los cómics comenzaron a ser exportados a otros países en América Latina Incluso formándose asociaciones con firmas editoriales locales que primero distribuían Y más adelante incluso reimprimían en sus regiones de influencia En este continente, para muchos niños y jóvenes, los cómics eran su primer contacto con la lectura E incluso en ciertas regiones con el idioma español, ya que hablaban sus lenguajes indígenas Al descubrirlo, Editorial Novaro comenzó a editar títulos propios De carácter histórico, científico y biográfico Por lo que se propuso ser un coayudante para el buen aprendizaje No solo del idioma, sino de reglas sociales Conocimientos técnicos y principios morales Procurando que su contenido fuera siempre apropiado y didáctico En 1985, solo los títulos Superman y Batman estaban siendo publicados por Novaro En lo que podríamos definir como el fin de una era La calidad del papel empezó a disminuir Lo cual se trató de contraponer con la disminución del tamaño de la letra tipográfica En marzo de 1985 se publican los números Superman 1537 con el Action Comic número 544 de Estados Unidos Y el Batman 1301 correspondiente al Green Lantern número 150 de Estados Unidos Siendo esto el último tiraje de cómics de la editorial En sí, prácticas como la traducción o cambio de los nombres de personajes de los cómics O el cambio del formato de la impresión Fueron acciones perjudiciales para la producción Fueron acciones perjudiciales para su distribución También tomando en cuenta la mala fama que tenía el cómic para estos años Más que nada por el tipo de contenido que se empezó a manejar Esto no quita el hecho de que esta empresa marcó una tendencia en este tipo de arte Algo que pocas editoriales actuales no han logrado realizar más que un par de baticubas O cancelaciones constantes con las empresas del país vecino Para el baúl de pesquera Daniel Montaño Hemos llegado al final Radio Escuchas Esto fue el baúl de pesquera Enriqueciendo la historia Los invitamos a sintonizarnos todos los martes a las 4.30 de la tarde por Radio Universidad 107.5 FM Agradecemos mucho a José Luis Jara Que es el encargado de controles y de cabina Y también a la Radio Universidad por brindar este espacio a la historia Se despide ustedes su compañero Luis Alberto Sotorruan Hasta pronto y que pasen una hermosa tarde Por hoy, el baúl de pesquera ha cerrado un programa más Te invitamos a escuchar un encuentro entre el pasado y el presente de Sonora en la próxima emisión Esta fue una producción del Departamento de Historia y Antropología en coordinación con Radio Universidad El baúl de pesquera Enriqueciendo la historia sonora El baúl de pesquera